El punto de venta es en el periódico El Debate, es a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. El costo es de 150 en ringside, 100 numerados y 70 gradas. El día de mañana vamos a estar vendiendo los boletos a partir de las 6 de la tarde en la taquilla del Polideportivo para que la gente se dé cita en aquel lugar y durante el día igual en el periódico El Debate. La verdad es que queremos que este evento sea de muchísimo éxito y ahorita nos estamos dando cuenta que ha causado impacto en los mochitenses porque la verdad ha sido muy buena la respuesta que hemos tenido y estamos bien contentos por eso y es por eso que estamos pues aquí, agradeciendo el apoyo y pues hay que seguir difundiendo este evento para lo que reste del día y el día de mañana para tener excelentes resultados como lo que llevamos hasta ahorita. Este evento pues es totalmente familiar, sabemos que está en el gusto de todos los niños y pues padres de familia y los invitamos a que asistan y que vean este show que está divertido y pues de muy muy buena calidad. Entonces el periódico El Debate agradece la asistencia y pues los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche en el Polideportivo.